Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Master de Letras Mi nombre es Diana y en esta ocasión me van a acompañar al castillo de Chacultepec porque ya son vacaciones, las quiero disfrutar y he querido venir desde hace mucho tiempo no es porque no haya venido, sino que hace fue mucho tiempo y quería darme una vuelta aquí y al museo del arte moderno entonces voy a darme una vueltecita y luego voy a ir a la fil de Coyacán para ver qué libros me compro perdón si estoy en eliento pero es que está subidita si está un poco estresante si no haces ejercicio como yo pero bueno, vamos a darle y aquí andamos subiendo para allá como pueden ver hay muchos turistas, gente haciendo ejercicio pero yo no miren qué bonita la vista de los edificios que hay en Reforma y de mi ciudad de México que amo bien, ya casi llegamos al castillo, ahí está la entrada y andamos aquí en el castillo de Chacultepec de aquí de Ciudad de México que actualmente es museo y ahorita pues vamos a ver qué vemos y ahora lo vamos a ver qué vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Voy a buscar el video. ¿Qué? Vamos a ver el video. ¿Qué? 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 Vamos para arriba. ¿Qué? 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 ¿Qué?